Este 29 de julio comenzará la vacunación masiva en el municipio de Cienfuegos. Con la población mayor de 60 años de edad, pero se va a hacer de manera paulatina a toda la población, con un universo total del municipio de Cienfuegos de 138.815 pobladores a vacunar. Un momento esperado por todos, pues en los últimos meses la provincia muestra su pico pandémico más alto desde que comenzó el contagio con la COVID-19 en el territorio. Y yo quisiera, bueno, vacunarme lo antes posible. Yo estoy arrebatada por vacunarme. Se van a establecer 139 consultorios médicos para vacunar y algunos puntos que no van a estar específicamente dentro del propio consultorio, porque hay consultorios que no son consultorios médicos de la familia de tipo clásico, que tienen una estructura un poco más pequeña y que se ha organizado para hacer los procesos de observación del paciente de la hora después de la vacuna en los lugares aledaños, en casas de familias, en colaboración con las empresas, con la comunidad, porque la vacuna es un proceso político, es un proceso de todo el pueblo, que el pueblo espera con muchas ansias y, bueno, pues toda la comunidad se ha volcado en la preparación y la ayuda para la vacunación. El proceso de preparación a los consultorios médicos, que funcionarán como vacunatorios, ha contado con la ayuda de diferentes centros de trabajos, organizaciones de masas y el pueblo en general. Estamos nosotros, pero ahí van a estar los estudiantes de medicina ayudando, profesores de la facultad que están dirigiendo aquí también el tema de la pesquisa y también los líderes de la comunidad, ya sea los presidentes de CDR, los líderes no formales, personas voluntarias. Abdala comenzará este jueves en el municipio de Cienfuegos, un momento de esperanza anhelado por todos. Marian Cueto Groero, Notic Sur.